un accidente de moto me truncó me truncó la carrera y empecé de recoger pelotas cuando Vicente Pérez Lozal que hacía de regletario me decía chaval pelotón y empecé de ayudante que entonces el jefe era Ricardo de la Virgen yo tuve también de entrenar a mundo después de los entrenamientos yo hacía de chofer del para mí que ha sido como un hermano ha sido María Alberto Kempes con Kempes los días de partido hacíamos apuestas él desde un corner al túnel me tenía que tirar el balón y yo pararlo con el pie ahí si lo paraba yo con el pie ganaba y si lo tiraba el mal perdía normalmente si me la tiraba bien ganaba yo yo he conocido en la tribuna sillas de miembros yo he visto construir este campo prácticamente la ropa del entrenamiento nos esperaba que terminaba el entrenamiento y esa ropa en un lavadero que había aquí en Mestalla la lavaba para el día siguiente no he pegado yo tacos ni nada de pago en el viento y estefano era era un monstruo ya de jugador para que me veis de entrenador ahí está lo que ha hecho y había uno había uno que era un monstruo Carboni y mucha gente me reconoce y me para y me hace fotos hasta firmas y todo aún eso para mí no tiene precio hombre oiga doctor vengo que me reconozca lo lleva reconocido usted es pañeta me quedé un poco dormido del cansancio sí 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 luego me dijo conoces a este y yo era un carronazo valencia club de fútbol se lleva la sangre eso he sido el día más feliz del mundo que yo he nacido totalmente para vivir y morir por el valencia club de fútbol